El suspiro es aquello que no nos cabe en el pecho Y con fuerza busca abrirse con razón y sentimiento Hay razones diversas pero no las comprendemos Sentir es que nos conmueven fuerzas ajenas, misterios Suspiro al escucharte y mirar tus ojos negros Sintiendo que en tus palabras muero y vuelvo renaciendo El viento que llevo dentro son suspiros contenidos Quiero que sufren muy fuerte y vuelen hacia mi sino Música Amo suspirar contigo Porque siento que estoy vivo Como un latido de viento que abre todos mis sentidos Mi corazón se despierta y agradezco este suspiro Que ya vuela entrelazado unido a muchos suspiros Dejo aquí todo abierto mi corazón, mi cariño Mi amor junto a mi deseo yo suspiro y te suspiro El viento que llevo dentro son suspiros contenidos Quiero que sufren muy fuerte y vuelen hacia mi sino En mi camino El viento que llevo dentro son suspiros contenidos Quiero que sufren muy fuerte y vuelen en mi camino 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 Gracias por ver el video.